Una nueva empresa apoyando el folclor gracias a la promotora de eventos MMC Internacional Siempre con el romántico del sur De tu hermosura a tus ojitos me enamoré, chinita linda De tu hermosura a tu belleza, mi ilusión es mi paisanita Enamorado perdidamente de tu sonrisa, tus ojos Enamorado perdidamente de tus ojitos, tus labios Enamorado perdidamente de tu sonrisa, tus ojos Enamorado perdidamente de tus ojitos, tus labios Enamorado perdidamente de tu sonrisa, tus ojitos hechiceros No hay nada mejor que el poder de una mirada De tu hermosura a tus ojitos me enamoré, chinita linda De tu hermosura a tu belleza, mi ilusión es mi paisanita Enamorado perdidamente de tu sonrisa, tus ojos Enamorado perdidamente de tus ojitos, tus labios Enamorado perdidamente de tus ojitos, tus labios Tú y yo en la vida, siempre, siempre muy felices Tú me amas, yo te amo, ambos nos amaremos Tú y yo en la vida, siempre, siempre muy felices Tú y yo en la vida, siempre muy felices Tú me amas, yo te amo, ambos nos amaremos ¡Cómo canta el romántico del sur! ¡Qué olfa la espensa! ¡Porque con él sí se goza! Y ahora nos vamos al norte del Perú Cajamarca Cajabamba, Guamachuco, La Libertad Otusco, Trujillo Acasmayo Defensiva de Dios Bailando, bailando Gozando, gozando Con los príncipes del requinto Y ahí llegamos Con mis amigos de Cajamarca César Chivana Luis Sánchez Salud, salud Salud, salud Salud, salud Estas canciones nuevecitas Son para ti Corazón enamorado De tu romántico del sur Y bailando La gente linda en el oriente peruano ¡Allá vamos!